Buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les traigo un reaccionando a Resident Evil 3 El día de hoy chicos, antes de empezar con el reaccionando, yo sé que el reaccionando es solamente para ir directamente al juego Qué bonita canción la que tenemos en la pieza de fondo Quiero decirles chicos de antemano que no les he hablado mucho de varios juegos, me han preguntado varios Por qué no he subido otros juegos y por qué estoy subiendo el de Vampyr La razón es que no me gusta dejar los juegos así, sin terminar Ya estoy al final casi de Vampyr, así que no se preocupen, ya vamos a cambiar de serie También me han preguntado que si qué juegos voy a traer este 2020 Voy a traer uno de ellos de Resident Evil, por eso estoy haciendo este reaccionando No lo había hecho antes porque lo hice en el State Play Si no lo pueden ver aquí, arribita voy a poner el, para que usted vea el State Play Donde hice la reacción de la primer video de Resident Evil Igual si usted quiere continuar con la historia de Resident Evil 3 Obviamente puede ver también en esta parte de aquí arriba También puede ver mi gameplay del Resident Evil 2 Jugado como debe ser la historia, empezando con Claire y terminando con Leo En este caso tenemos el Resident Evil 3 con los dos personajes principales En este caso la principal Jill Valentine, uno de los Star Members Pero bueno, eso lo voy a hablar después El día de hoy chicos, pasando de esto, quiero dar gracias también a unas personas que van a aparecer en este, en este momento van a aparecer aquí Aquí, a estas personas quiero dar gracias porque se han suscrito al canal Una modalidad que a lo mejor voy a estar haciendo un poquito más seguido A estas cinco personas quiero dar gracias, fueron los últimos que se han suscrito Bienvenidos a la pajarera, oficialmente ya son pájaros del canal Y espero sigan apoyando y sigan comentando los comentarios que hagan Gente, todos, todos los comentarios que hagan Todos son tomados en cuenta y agradezco muchísimo sus opiniones Aquellos que esperan nuevos juegos para el canal Ya les dije, les voy a traer Cyberpunk 2077 Pero en este caso vamos a hablar de Resident Evil 3 O Resident Evil 3, un grandioso juego Bellísimo juego, para mi es el mejor juego de 2020 Pidiéndole permiso a Cyberpunk 2077 Que también se los voy a traer Cuando salga el trailer mostrando algo de Cyberpunk 2077 Que ya existe uno pero no les hice reacción Pero cuando salga el aproximado a la fecha de salida Que más o menos es como dos semanas después de Resident Evil 3 También se los voy a traer Y espero que lo disfruten Así que chicos, vamonos al reaccionando Y al finalizar del video chicos Si quieren que yo les traiga también Eso lo tengo que decir Si quieren que yo les traiga el Resident Evil 3 normal Con mucho gusto yo se los traigo Me gustaría traerlo la verdad Para que estemos un poquito más al pendiente de la trama De lo que vendrá en este Resident Evil Remake Recordemos que este nuevo Resident Evil Viene con muchas cosas nuevas Ya dijeron los autores Que no va a ser igual que el anterior Como lo pasó con Resident Evil 2 Van a cambiarse estas cosas Pero se van a mantener más o menos la misma trama Así que vamonos al trailer chicos Yo sé que ya ustedes están ansiosos por eso Y no quieren que les siga platicando Repito y con esto termino aquí Antes de entrar al trailer chicos Si quieren comentar algo, compartirlo Apóyanme en el canal Yo sé que algunos quieren hacer comentarios No me molesta que los digan Siempre y cuando sea con educación Y con propiedad Así que bueno chicos Vámonos al trailer Vale, que se venga el trailer chicos Un Nemesis papá Un shit Oh shit Hey Easy lady, I gotcha Who are you? What are you doing? My name is Carlos And I'm Satan No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas I'm with the umbrella Biohazard countermeasure service UBCS was short el cazador que rayo carga en la espalda en serio a tomar por culo ay no me jodas bueno gente después de haber visto el trailer me he quedado de aceite trae nuevas cosas a nemesis va a ser muy diferente al nemesis que conocemos por ejemplo yo recuerdo que el nemesis anterior no traía ese lanzafuego no subíamos por ejemplo a una construcción porque lo que parece que es donde pelean como un estacionamiento donde hay una construcción o algo así el hunter se ve bastante bien está bastante interesante no existía en el Resident Evil 2 así que son nuevos para el Resident Evil 3 y una nueva remasterización de ellos los personajes parece ser que va a haber más seres humanos entre otras muchas cosas que vamos a analizar luego en otro trailer espero les haya gustado esta video de reacción chicos no me voy antes sin decirles muchas gracias por haber pasado por aquí sigan apoyando suscribanse y compartan los videos si algo no les gusta algo quieren comentarlo para eso están los comentarios allá abajo en la descripción y no se les olvide pasar chicos por favor si quieren ver como terminé Resident Evil 2 que está conectado con Resident Evil 3 hasta cierto punto pueden verlo en el link de aquí arriba y pueden ver todo el gameplay completo de inicio a fin de Resident Evil 2 contada la historia de manera canónica porque así es como lo jugué así que bueno no me queda nada más que despedirme chicos cantarles el saludo de los pájaros y nos vemos la próxima salven a tu princesa estudie muchísimo y chao Hola amiguito se es bienvenido al canal gracias por ver este video yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón si quieres seguirme apoyando suscríbete en este botoncito gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros si te ha gustado el formato deja un comentario y una sugerencia nos vemos